comenzamos esta semana con la llegada de la sexta temporada para eFootball 2024 que trae consigo una nueva campaña inspirada en el Brasileirao que cuenta con varias recompensas por cierto se actualizó el pase de partido hoy es jueves de eFootball news a esto se suman dos paquetes de cartas épicas inspiradas en la premier league y j league debutan las nuevas cartas pout de esta semana llegaron tres paquetes de cartas vía contrato designado inspirados en la liga mx j league y jugadores destacados de esta temporada como extra se suman dos nuevos packs de directores técnicos basados en guardiola y xavi alonso por último se sumaron seis nuevos eventos en donde podrás ganar dos boletos para un jugador 180 mil puntos gp dos acuerdos factibles 100 mil puntos de experiencia 100 monedas y fútbol y 7 entrenamientos de habilidad suscríbete al canal para ver más noticias descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento